Es la vida una flor de infinito color y la muerte un nacer Con la luz del ayer todo tiene un porqué, la esperanza y la fe Yo que yo soy, al monte voy alucinado Con el dolor de ser la flor que ha madurado Yo que yo soy, al monte voy alucinado Con el dolor de ser la flor que ha madurado Lo de ser y no ser, todo puede volver, es tu hijo quien sos Lo inmortal que hay en vos y el abuelo es un dios con tu sangre y tu voz Yo que yo soy, la vida va, siempre ha mirado Sabiendo ver solo tenés lo que le has dado Yo que yo soy, la vida va, siempre ha mirado Sabiendo ver solo tenés lo que le has dado Es el monte abismal como un cielo infernal, el principio y el final El calor maternal es un vientre total, alma de esa pucay Yo que yo soy, vida y raíz, quebracho duro Lleno de miel para el amor, se lo aseguro Yo que yo soy, vida y raíz, quebracho duro Lleno de miel para el amor, lleno de miel para el amor Se lo aseguro Se lo aseguro